No, recién se sienta. Vamos, que le falta. ¡Ay! ¡Salí! ¡Ah, tonto! ¿Qué haces? ¡Milqueroso! Escuchame, Lelo. Vos hay que explicarte las cosas cuatro veces. ¿Entendiste bien, no? Entendé todo. Tengo que decir hola, soy Tommy. Sí, bueno, ponen un poco de onda también. Bueno, no, le voy a... Bueno, le pongo onda. Hola, sí. Sí, por favor, ¿me podría pasar con Candela? ¿De parte de quién? De parte de Tommy, un compa de la Facu. Ah. Tommy, de la Facultad. ¡Hola! ¡Hola! Ah, no. Chau, chau. No, pará, pará, pará. No me corté, no me corté que me tiró por la ventana, eh. Tirate. Tirate que le vas a hacer un bien a la humanidad. Dale. Escuchame, te estoy hablando en serio. Es algo grave lo que te tengo que decir. Grave vas a quedar vos si me seguís jodiendo. Escuchame, Pablo. Mi viejo sabe que me está llamando, eh. Y bueno, pasame con tu viejo. No puedo atenderte porque tiene que salir ahora. Bueno, entonces no me pase con tu viejo. Pero, en serio, es importante lo que te tengo que decir. Si querés, después no me ves nunca más en tu vida. Ah, bueno, está bien. Esa parte me interesa. De verdad, no, no. Si me das dos minutos, no me ves nunca más. No te jodo más. Pero, pero, en serio, si hoy podés, no sé, veniste para casa. No, no puedo. Tengo grupo de estudio. Lo siento mucho. Ah, ah, mirá, qué raro. Bueno, este, voy para allá. No, Pablo, no tengo ganas de verte. ¿Cómo te lo tengo que decir? Eh, eh. ¡Eh! ¿Por qué me tomaron de boludo ustedes? ¿Cómo puede ser? ¿Pero qué le dije yo? Que la siente llamada a tu madre. Dejate, dejate, dej... ¡No dije eso! ¿Qué dije? ¿Qué te pasa? Bajame un tono que está muy alterio. ¡Pero escuchámela! ¿Qué dije yo? Tu madre me va a llamar a la siente y más usas el teléfono, caramba. ¡Tío! Pero... ¡Qué perfume de mierda que tenés! Ese es problema mío, eh. Llamas de vuelta, mamá. Llamas de vuelta. Total, no lo agarpa a vos, ¿no? Lo llamas agarpa a tu madre.